Como parte del perfeccionamiento de las estructuras de los órganos locales del Poder Popular, el municipio de Los Palacios fortalece su sistema empresarial estatal. El método muestra avances en la localidad del sur de Pinal del Río. Esto marcha favorablemente la opinión que yo me llevo. Hay que consolidar ahora. Hay que hacerlo con gradualidad, ya que hay siete empresas que están subordinadas al Consejo de Administración. Entonces hay que consolidarla. Es decir, que no haya retroceso, que se avance. Sobre todo las nuevas que se han creado, que todavía los niveles de ingresos no son suficientes para el costo de la vida en la actualidad. Y entonces hay que estabilizar la fuerza de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo, pero marchan favorablemente. El vicepresidente cubano intercambió además con productores arroceros insertados al denominado Programa Popular del Grano, cuyo costo en el mercado internacional es cada vez más elevado. Entre todos los productores hay que ver el que tiene los mejores resultados, el que alcanza los mayores rendimientos con menos gastos, menos consumo de combustible y los insumos que lleva la producción. Ese tiene que ser el referente. Si él lo hace, lo demás, si no lo hacen igual, nosotros tenemos que trabajar para que se aproximen a lo que él hace. Constituyen un referente de que se puede. El integrante del buro político del Partido Comunista de Cuba definió como principios inviolables en el quehacer de los gobiernos locales el control, la transparencia de la contratación y la decisión de los destinos productivos junto a la eficiencia y la disminución de los costos en cada actividad. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Canal Cubano de Noticias.